Adelante, doctor, cuando guste. Yo soy un expositor en algunos de los cursos que se imparten en el mismo. De manera muy breve, para no tomar tiempo de más de la clase de mi compañero Darío Mora Jurado, pues nada más comentarles que a partir de hoy comenzamos a hacer llegar a todo nuestro alumnado una encuesta de satisfacción correspondiente a cada uno de los cursos sincrónicos, en particular los diplomados, que pues nos hacen favor ustedes de tomar, de inscribirse y de desahogar con nosotros. De tal manera que a vuelta de correo les harán llegar esta encuesta y pues con el objetivo de conocer su opinión en torno a tanto los contenidos como las exposiciones y el profesorado de nuestra Escuela Judicial, siempre con la intención de mejorar lo más posible los servicios que les proporcionamos. Adicionalmente, si alguna persona en particular tuviese interés en ahondar en comentarios dirigidos a mejorar nuestros servicios, mi correo electrónicos, mi correo electrónicos también está a su disposición para que directamente nos compartan sus opiniones precisamente en torno a pues estas actividades que en buena medida se hacen, se organizan pensando no solamente en abstracto, en la mejoría en la mejoría de la intervención de diferentes personas en diferentes roles en nuestra función electoral, sino particularmente pensando en beneficiar de la mejor manera a todas nuestras usuarias y a todos nuestros usuarios, me refiero usuarios de nuestros servicios prestados en esta escuela judicial electoral. Voy a dejar entonces por acá mi correo electrónico para independientemente de que nos hagan favor de responder la encuesta que se les hará llegar, si hubiese algún comentario adicional que nos ayude a mejorar nuestros servicios, insisto pues, aquí está, aquí está mi correo electrónico donde con muchísimo gusto podré escuchar, leer y atender sus comentarios en particular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me reitero a sus órdenes y les dejo en compañía de mi compañero Darío Mora Jurado. Con permiso. Hasta luego. Gracias, Darío. Muchas gracias, doctor Carlos Baez. Buenos días a todas y a todos. Pues aquí con unas palabras del doctor Carlos Baez, que está muy atento siempre de mejorar la calidad de la impartición de todos nuestros cursos. Gracias a todos. Gracias a todos y a todos ustedes por estar presentes el día de hoy aquí conmigo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Y bueno, si continuaremos con la clase del día de hoy, el día de hoy vamos a ver ya directamente lo que es la elección presidencial que nos quedó pendiente en la sesión pasada. Recuerden que conmigo vamos a ver varias sesiones. Entonces, cualquier duda que tuvieran posteriormente también la podemos, este, cualquier duda que tuvieran la podemos llevar a cabo, este, solventar en las, en las siguientes cursos. No más déjenme subir la presentación del día de hoy para que la tengan lista. Como les dije en la sesión pasada, este, si alguien requiere la presentación, con todo gusto, este, me la pueden solicitar una vez que termine la sesión. Y con todo gusto. Se las hacemos llegar. Nada más déjenme encontrar la presentación del día de hoy. Que la tenemos aquí lista. La presentación que les voy a dejar aquí a su disposición es de la sesión pasada y de la sesión del día de hoy. Entonces, aquí va a estar para que cualquiera que la quiera consultar, con todo gusto. Una vez terminando la sesión del día de hoy, con todo gusto se la hacemos llegar. Aquí no más que. No se deja, pero ya la tenemos aquí lista. Nada más la subimos tantito para que. Quede aquí al nivel. No se deja, pero ahí va. A ver, permítanme tantito porque no quiere. ¿No? 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 Bueno. No. Gracias. 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 Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que es la elección presidencial. Ya vimos la de senadurías, ya con mis compañeros vieron nulidad de votación recibida en casilla, vieron diputaciones, ya con nosotros el día de ayer vimos, el día de viernes vimos la de senadores y ahora continuamos con la de la presidencia de la República. Fíjense que esta causal de nulidad es muy interesante de anular la elección presidencial porque en 2006, ustedes recuerdan, bueno, los que no son tan jóvenes seguramente recordarán que en el 2006 la elección presidencial fue muy cerrado el resultado final. Por menos de un punto porcentual, prácticamente cero dos punto cinco por ciento fue la diferencia entre el primero y segundo lugar. Y entonces, fíjense, lo interesante de este tema es que en el 2006 que se impugnó la elección presidencial, donde de hecho el que quedó en segundo lugar es nuestro actual presidente del país, no había causal de nulidad de elección presidencial en la ley. Si ustedes revisan la ley electoral del 2006, se podían anular las elecciones de diputaciones, las elecciones de sanadurías, pero no se podía anular la elección presidencial porque no había una causal de nulidad en la ley. Esta nulidad de elección de la presidencia de la República se incorporó con la reforma de 2007, obviamente porque se dieron cuenta en el 2006, ¿cómo que no había causal de nulidad de la elección presidencial? Y la incorporaron en el 2007, pero entonces, ¿qué pasó en el 2006? Es de los temas que vamos a revisar hoy, que son muy importantes, ¿cómo el tribunal entonces entró al análisis de la elección presidencial, de la nulidad de la elección presidencial en el 2006, sin tener en la ley una causal de nulidad? Porque no existía y sin embargo sí entro al análisis de la nulidad de la elección en el 2006. Vamos a ver por qué entró y qué pasó y cómo se resolvió, porque también muchas veces ahí hay confusión. Se manejó mucho por los medios de comunicación que tanto el IFE en el 2006 como el tribunal electoral, pues no le habían entrado a la calificación de la elección, no habían entrado con este tema de voto por voto, casilla con casilla, que tanto se mencionó, que estuvieron personas ahí afuera del tribunal, día y noche en una manifestación, no manifestándose voto por voto por casilla, qué fue lo que sucedió. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco estos temas. Primero, nulidad de la elección para la presidencia de la república. Hay que ver primero qué establece el artículo 99 de la Constitución. En primer lugar, este artículo constitucional nos dice el tribunal electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. O sea, la máxima autoridad en materia electoral, que es el tribunal electoral, como ya lo vimos en México, tenemos un régimen especializado para la materia electoral. No sucede como en otras partes en el mundo, donde en otras partes en el mundo, pues, un tribunal, tenemos un solo tribunal constitucional, los tribunales constitucionales, como pueden ser el tribunal constitucional español, el alemán, el de Costa Rica, el de Colombia, etcétera, y ese tribunal ve todas las materias, revisa todas las materias. En México, ¿no? En México tenemos un tratamiento, insisto, muy especializado para la materia electoral, y entonces en México tenemos dos tribunales constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisa todos los asuntos en todas las materias, a excepción de la materia electoral. Para la materia electoral en México tenemos legislación especial, tribunales especiales, y en última instancia tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sus sentencias, insisto, del Tribunal Electoral de la Sala Superior, son definitivas y inatacables. Entonces, las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso llama mucho la atención en otras partes del mundo, porque dicen, bueno, ya tienen dos tribunales, y un tribunal no puede revisar al otro, ni el otro al tribunal. Es decir, la Corte no puede revisar las sentencias de la Sala Superior, y la Sala Superior, obviamente, no puede revisar las sentencias de la Suprema. Entonces, para lo electoral, para lo político, tenemos un procedimiento especializado para la protección de los derechos políticos de todas las personas en México, hay un procedimiento especializado. Pero también para la declaración de validez de las elecciones. Recuerden también cómo empezamos en el 1982, pues no teníamos tribunales que protegeran nuestros derechos políticos. Y tampoco lo hacía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era el problema que teníamos en México, que constantemente había problemas políticos en el país, había situaciones políticas en el país que se reclamaban ante la Suprema Corte, y tradicionalmente, históricamente, la Suprema Corte señalaba que no tenía competencia en asuntos políticos. Entonces, la pregunta era, ¿entonces quién tiene la competencia? Pues no había un tribunal jurisdiccional que tuviera competencia en asuntos políticos. Vino la elección de 1988, ya con un tribunal de lo administrativo electoral. Esta elección de 1988 después provocó que se crearan ya dos instituciones muy importantes. En el 90. En el 90 nace el Instituto Federal Electoral y también nace el Tribunal Electoral Federal, el famoso TRIFE. Bueno, a partir de estas dos instituciones se fue creando un sistema electoral muy fuerte en nuestro país, hasta que finalmente en este 2022, pues, tenemos un sistema electoral robustecido, muy importante en nuestro país, que inclusive es ejemplo que siguen en otros países en el mundo. Inclusive el Tribunal Electoral, pues, tiene varias sentencias premiadas como las mejores del mundo, ¿no? Bueno, en 1996 se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Y fíjense, se le dio esta máxima atribución al Tribunal Electoral a su sala superior, que antes tenían la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tenía esta atribución. Y posteriormente, con las reformas que les he comentado, se pasó esta atribución de la Cámara de Diputados y Diputados a el Tribunal Electoral. No pasó al INE, sino que pasó al Tribunal Electoral. Y la disposición constitucional, o sea, el 99 de la Constitución, no los dice claramente, ¿no? La sala superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubiera interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto al candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Bueno, aquí todavía la Constitución habla solamente de presidente, pero pues ya todos lo sabemos. Podemos tener una candidata y podemos tener una presidenta de la República. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Que esta atribución política muy importante que tenía la Cámara de Diputados y Diputados pasó al Tribunal Electoral. Insisto, no al INE, quien hace el cómputo final, o sea, el conteo final de la elección presidencial, quien declara que la elección es válida, una vez que resuelva, resuelva en todas las informaciones, es la sala superior del Tribunal Electoral, en única instancia. Esto no pasa con ninguna otra autoridad. O sea, los cómputos se los manda en línea al tribunal, el tribunal realiza los cómputos finales, revisa todas las informaciones que se hayan presentado y hace la declaración de validez de la elección de presidente. Pero entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué es lo que pasa? No teníamos causales de nulidad en el 2006, pero sí nos decía la Constitución que quien hará la declaración de validez de la elección será la sala superior. Entonces, viene el 2006, viene una elección presidencial muy cerrada, donde el primer lugar gana con 0.5%, menos de un punto porcentual. La elección. Y entonces, los partidos políticos, el que quedó en segundo lugar, la coalición que quedó en segundo lugar, viene al tribunal e impugna la elección presidencial. Pero la primera pregunta que les quiero hacer es, imagínense que ustedes sean abogadas o abogados de esa coalición que quedó en segundo lugar, con fundamento en que vienen al tribunal a decirle, oye, tribunal, quiero que se anule la elección presidencial. Si revisamos en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la revisamos y no encontramos causales de nulidad del presidente, solo para senadurías, solo para diputaciones, y si buscamos capítulo de elección presidencial, no existe. No hay una causa prevista en la ley para anular la elección presidencial, estamos hablando de 2006. Entonces, el primer problema de los partidos era, con fundamento en que le vamos a solicitar al tribunal que anule la elección. Y segundo punto, con fundamento en que también el tribunal iba a admitir todas esas demandas, si no había una causal de nulidad, el tribunal pudo haber dicho en el 2006, pues sabes que no hay causal de nulidad en la ley, no se admiten las demandas. Porque simple y sencillamente la ley no marca por ahí que exista una causal de nulidad de elección en la elección presidencial. Era muy fácil, ¿no? Desechar todas las demandas y decir, pues no está en la ley, no está previsto en la ley, no está previsto en la Constitución. Acuérdense que actualmente ya tenemos causales de nulidad de elección hasta en la Constitución, pero en el 2007 no había ni en la ley ni en la Constitución. Entonces, ¿cómo le decimos al tribunal? Yo quiero que se anule la elección. Dos, ¿cómo dice el tribunal? Oye, sí te voy a admitir todas tus demandas y las voy a revisar. Pues fíjense, en base o con base en este artículo 99 de la Constitución se hizo esa interpretación. Porque vean, como dice la Constitución, el tribunal en su caso hará la declaración de validez de la elección presidencial, pues también se entiende o se infiere que puede que no realice la validez de la elección. Porque si el tribunal por mandato constitucional se le está diciendo, revisa si la elección es válida y declara la validez de la elección, pues si revisa el tribunal si esa elección es válida y resulta que hay vulneración a principios constitucionales y no es válida la elección, pues quiere decir que el tribunal puede decir que es válida o puede decir que no es válida esa elección. Se le está dando esa atribución muy importante de decidir si es válida o no la elección. Entonces, en atención a esa interpretación constitucional, el tribunal dijo cuando resolvió todos estos asuntos, pues si me está diciendo la Constitución tú vas a decidir si la elección es válida o no, pues tengo que revisar todas estas demandas donde me están diciendo que la elección debe ser nula. Y en atención a esa interpretación, el tribunal electoral pues admitió más de 300 demandas en el 2006, en las cuales estaba impugnando la elección presidencia. Dijo el tribunal, pues tengo que revisar, porque por ahí me están diciendo que la elección no debe ser válida, que se debe de anular, entonces tengo que revisar todas estas demandas. Y de tener razón, quien presentó todas las demandas, lo que voy a tener que hacer es declarar la invalidez de la elección, ojo, no la nulidad. Yo no puedo declarar la nulidad de la elección porque no hay causales de nulidad. No puedo basar mi proyecto de sentencia en una causal de nulidad porque no existe en la ley ni en la Constitución. Entonces, voy a fundamentar la invalidez de la elección, porque como puedo declarar la validez, pues también en un momento dado puedo declarar la invalidez. En base a esta interpretación, con base a esta interpretación, pues se admitieron, insisto, más de 300 demandas. Aunque no teníamos causal de nulidad, ¿no? Pero luego llegó otro problema muy importante en el 2006. Se admitieron todas las demandas, o sea, juicios de inconformidad. Acuérdense que para impugnar los resultados de alguna elección federal, diputaciones, senadurías o la presidencia de la República, se presenta un juicio de inconformidad. Cuando es para senadurías o diputaciones, ese juicio de inconformidad, esa demanda, la resuelve en las salas regionales. Y en segunda instancia, en recurso de reconsideración, la sala superior. Pero cuando se trata de la elección presidencial, todas esas demandas, que son juicios de inconformidad, se presentan directamente ante la sala superior, porque se trata de la elección presidencial. Y en única instancia, resuelve la sala superior. Aquí sí no hay doble instancia, ni triple instancia, ni nada. Todas las demandas relacionadas con la elección presidencial se presentan directamente a la sala superior, y la sala superior las va a revisar en única instancia. Porque así lo dice la Constitución. Se resuelven todos los medios de impugnación y luego se declara la validez de la elección. O en su caso, pues se tendrá que declarar la invalidez de la elección. Bueno, entonces estábamos en el 2006. Se presentaron más de 300 demandas. En esas presentas demandas, en los juicios de inconformidad, fíjense, lo primero que se solicitó a la sala superior fue recuento de votos. Se dijo que había muchos errores en las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron en las casillas en el 2006. Entonces, todas esas actas de escrutinio y cómputo que tenían errores, habría nuevamente que llenarlas. O sea, habría que abrir el paquete, volver a contar todo y emitir una nueva acta de escrutinio y cómputo. Pero, ojo, estamos hablando de la elección presidencial. Entonces, imagínense, al hablar de la elección presidencial, de una elección que se celebró en todo el país, estamos hablando de 300 distritos del país. Y si yo solicito recuento de votos, tengo que solicitar distrito por distrito. En este distrito quiero que me abran 100 paquetes. En este distrito quiero que me abran 200. En este distrito quiero que me abran todos los paquetes, ¿no? Pero estamos hablando de 300. Entonces, fue el primer problema al que se enfrentó la sala superior. ¿Quién va a ir a abrir paquetes en 300 distritos? Bueno, los que se impugnaron más o menos, más o menos el dato está de que se impugnaron más o menos 220 distritos, no los 300. En 220 distritos se solicitó recuento de votos. Pero, a ver, imagínense que ustedes son la presidenta o la presidenta de la sala superior. Y de repente llegan más de 300 demandas y les piden que se abran paquetes en 220 distritos. Ustedes dicen, bueno, es la elección presidencial, hay que darle certeza y transparencia al proceso. Yo, para ver si anulo o no anulo la elección, pues lo primero que tengo que revisar son las actas de escrutinio y cómputo. Si muchas tienen errores, pues hay que abrir los paquetes y volver a contar. Pero aquí el partido me está solicitando que abra paquetes en 220 distritos. Entonces, la primera pregunta que se hizo en la sala superior es, ¿quién va a ir a abrir esos paquetes en 220 distritos? Imagínense, ¿no? No tengo exactamente el dato, pero imagínense que en el 2006 en la sala superior había 50 secretarios de estudio y cuenta en las siete ponencias, por decir un dato, ¿no? Eran 220 distritos. Si mandamos un secretario a cada distrito, nomás tenemos 50. Y eran 220. Y había que abrirlos en el mismo plazo. Y al mismo tiempo, en un plazo de tres días más o menos, después de la jornada electoral, iniciaban los cómputos el miércoles, pues el miércoles habría que ir a los 220 distritos. Entonces, lo primero que analizaron en las salas superiores es, ¿a quién vamos a mandar? Porque además los secretarios de estudio y cuenta estaban también revisando asuntos de senadurías, asuntos de diputaciones que iban a llegar, y asuntos, creo que eran en 16 entidades federativas, habían elecciones. Todos esos asuntos de esas 16 entidades federativas, pues podían llegar a la sala superior. Más 300 diputaciones federales que podían llegar a asuntos a la sala superior, más las senadurías, en fin, los secretarios de estudio y cuenta, obviamente, estaban muy ocupados también revisando otras elecciones. Entonces, si mandamos esos 50, pues ¿quién va a sacar las impugnaciones o el trabajo de las otras elecciones? En primer lugar. Y en segundo lugar, nada más son 50 y son 220 distritos. Entonces, ahí el presidente de la sala superior, el magistrado Rionel Castillo, pues habló con el presidente de la Suprema Corte, que en ese tiempo era el ministro Mariano Azuela. ¿Ruytro? Entonces, hablaron los dos presidentes, el de la Corte y el de la sala superior, y fíjense, por ahí hay un precepto en la legislación que dice que todas las autoridades federales, estatales y municipales, y municipales, perdón, están obligadas a auxiliar al Tribunal Electoral, a las autoridades electorales, durante los procesos electorales. Pues con base en esa disposición, el presidente de la sala superior del Tribunal Electoral fue a hablar con el presidente de la Suprema Corte y le dijo, necesito tu apoyo. Y entonces le dijo el presidente de la Corte, ¿cómo te vamos a apoyar? Aquí no vemos la materia electoral, ¿no? Y le dijo, bueno, lo que necesito es que vayan jueces y juezas de distrito y magistradas y magistrados de circuito a contar esos paquetes a los 220 distritos. Simplemente hay que abrir el paquete en frente de las consejeras y consejeros, en frente de los representantes de los partidos políticos, hay que abrir el paquete, contar las boletas y llenar una nueva acta de circuito incómodo. Que cada jueza o juez de distrito se lleve un secretario de estudio y cuenta y vuelvan a contar todo, levanten una nueva acta y la manden aquí a la sala superior. Entonces el presidente de la Corte obviamente emitió un acuerdo y apoyando a la sala superior del Tribunal Electoral pues los que fueron a contar votos en los 220 distritos fueron juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito, los que estaban cerquitas ahí de la... pues del consejo distrital respectivo. Pues si yo tenía mi juzgado de distrito ahí en una ciudad donde también estaba el consejo distrital, pues me tocaba a mí como juez de distrito y era ahí a contar los votos. En fin, el que estuviera más cercano al consejo distrital, pues lo tocaba ahí. Entonces fueron varias, ¿no? Magistradas y magistrados de circuito, varias juezas y jueces de distrito y también fueron los magistrados y magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral. También a contar votos. Y se contaron los votos en 220 distritos. Entonces, fíjense, por ahí se decía voto por voto, casilla por casilla, el Tribunal Electoral no contó todos los votos de los 300 distritos. Entonces, no, el Tribunal Electoral no cumplió con esto que señalamos en la demanda de voto por voto, casilla por casilla. Lo que oímos muchas veces de los medios de comunicación. El Tribunal no volvió a contar todos los votos. Porque de entrada se pensaba que el Tribunal tenía que contar todos y cada uno de los votos, abrir nuevamente todos los paquetes en todo el país y abrir todos los... y contar todos los votos. Sin embargo, ya que entremos a los juicios de inconformidad, vamos a ver que el Tribunal de Oficio no puede abrir todos los paquetes de todos los distritos. El Tribunal solamente va a abrir los paquetes de los distritos que se impugnen. y se impugna por distrito. Entonces, para abrir todos los paquetes de todos los distritos, se tenían que haber impugnado los 300 distritos, todas las casillas de los 300 distritos. Pero el partido político que quedó en segundo lugar no quiso impugnar todos los distritos. Es decir, no aplicó el voto por voto, casilla por casilla, porque no quiso y porque, ¿saben qué? Estaba bien asesorado, tenía buenas abogadas y abogados. Porque de entrada el candidato que ahora es nuestro presidente dijo, impugnamos todo, los 300 distritos, todas las casillas, que se vuelva a contar todo, ¿no? Pero sus abogadas y abogados le dijeron, no, esa no es una buena estrategia jurídica, eso no le conviene. ¿Por qué? ¿Por qué no me conviene el voto por voto, casilla por casilla? Le dijeron, pues, porque a ver, si en Tabasco ganó en todos los distritos, en Chiapas ganó también en casi todos los distritos, en Yucatán ganó en la mayoría de los distritos, en la Ciudad de México también ganó en muchos distritos, ¿por qué vamos a impugnar los casillas en los distritos donde ganó? Le dijo sus, le dijo sus abogadas y abogadas, no vamos a impugnar donde ganó, ¿por qué vamos a impugnar donde ganó? Eso los vamos a dejar así, vamos a impugnar todos los distritos o todas las casillas donde perdió. Entonces, fíjense, siempre se manejó voto por voto, casilla por casilla, no, ni siquiera lo solicitó el partido político porque el partido político dijo, no, pues, donde gané no voy a abrir paquetes, ¿por qué voy a abrir paquetes en Tabasco si ahí gané? ¿Por qué voy a abrir paquetes en Chiapas si ahí gané? Etcétera. Pero sí fueron de todos modos mucho porque se impugnaron 220 distritos de 300. Entonces, bueno, ya fueron los jueces de distrito, las jueces de distrito, magistrados, magistradas, abrieron los paquetes y volvieron a contar todo. Y lo que sucede comúnmente en un recuento de votos es que en algunas casillas se pierden votos, pero en otras se ganan, no se ganan en todos. ¿No? El segundo lugar se llevó la sorpresa de que en algunos paquetes que se abrieron, pues lo que pasó es que perdieron votos, no ganaron. Se rectificaron algunas boletas, se volvieron a contar las boletas, se rectificaron algunos datos del acto de discutir mi cómputo y entonces en algunos paquetes obtenían votos a su favor, pero en algunos otros paquetes obtenían votos en su contra. Pues más o menos salieron ahí como a mano, ¿no? Y otra cosa muy importante que no se les puede pasar nunca en nulidades. En materia de nulidades, de nulidad de elección, no se les olvide que también en primer lugar puede impugnar los resultados municipales o de una elección, una diputación local o de una gobernatura, de una senaduría, de una diputación federal, inclusive de la presidencia de la república. Por ejemplo, en una diputación federal ya me dijo el INE tú ganaste la elección, aquí está tu constancia de mayoría y validez y hago la declaración de validez de la elección. Y yo como primer lugar me voy al tribunal electoral e impugno los resultados donde el INE me está diciendo que gané. Entonces, de entrada no se entiende, pero si tengo buenas abogadas y abogados, eso es lo que tengo que hacer como primer lugar, sobre todo si el resultado fue cerrado. Si el resultado fue cerrado, yo como primer lugar también tengo que impugnar los resultados electorales en mi distrito. Ojo, no voy a impugnar la constancia de validez, de mayoría y validez que me dice que ya gané. Tampoco voy a impugnar la declaración de validez de la elección, a mí me conviene que la elección siga siendo válida. Lo que voy a impugnar son los resultados de las casillas en ese distrito. ¿Y por qué voy a impugnar los resultados si ya me están diciendo que gané? Porque, ojo, no gané en todas las casillas. Gané en la mayoría, pero no en todas. ¿Qué voy a impugnar como primer lugar? Pues los resultados de las casillas donde perdí y como dice aquí Mauricio, como pregunta aquí Mauricio, también el tercer lugar puede impugnar. El cuarto y el quinto, ¿no? Porque, ojo, todos los resultados que se dan en un distrito, también puede afectar el tema de diputados de representación proporcional. Entre más votos tengo, más diputados de RP voy a meter yo como partido. Entonces, pues necesito obtener más votos en todos los distritos. Entonces, yo como segundo lugar o como tercer lugar o como primer lugar, pues voy a impugnar las casillas donde perdí con el objeto de aumentar mi ventaja como primer lugar para que no me alcanza el segundo porque el segundo lugar va a impugnar las casillas donde él perdió y en una de esas me alcanza. Por ejemplo, si yo quedé en primer lugar pero el resultado fue muy cerrado, imagínense, y gané por mil votos al segundo lugar. Si el segundo lugar impugna tres casillas donde yo le gané con 500 votos de ventaja en cada una de las tres casillas, son 1500 votos. Entonces, si el segundo lugar impugna esas tres casillas y tiene razón y el tribunal anula esas tres casillas, a mí como primer lugar me va a quitar 500 de una casilla, 500 de otra y 500, ya me quitó 1500. y como la diferencia entre primero y segundo lugar eran de mil, pues si me quita 1500, el segundo lugar sube a primero y el primero baja a segundo. Entonces, yo como primer lugar ¿qué tengo que hacer? No, pues impugnar también casillas para que no me alcance el segundo lugar o como dice Jaime, me puede alcanzar hasta el tercer lugar. Y luego uno dice ¿y por qué impugnó el quinto lugar? Porque si el quinto lugar obtiene más votos a su favor, pues esto puede tener un impacto después en los diputados de ARP. Porque entre más votos obtengo, más diputados de ARP pueden entrar en esa circunscripción. Por eso, cuando hay una, cuando se impugna un cómputo distrital, pues pueden llegar todos los partidos, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, hasta el quinto lugar, todos defendiendo su posición impugnando casillas donde ellos perdieron. Para tratar de aumentar la ventaja o para tratar de alcanzar al primer lugar. Entonces, por eso es muy importante, acuérdense, en tema de nulidades, todos pueden impugnar y siempre van a impugnar los partidos en aquellas casillas donde perdieron porque si se anulan los votos de esa casilla, pues van a, van a acercarse más al primer lugar y van a obtener una mayoría de votos. Porque acuérdense, como ya lo vimos si el sistema de nulidades nos dice claramente también que si se anulan los votos en una casilla, pues se van los votos de todos, ¿no? Pero si el partido que me ganó obtuvo 500 votos en esa casilla y nada más yo obtuve dos, pues si se anula la votación en esa casilla, al primer lugar le van a quitar 500 y a mí nada más y a mí nada más me van a quitar dos. Entonces, obviamente, me voy a ir acercando al primer lugar, lo puedo alcanzar y lo puedo rebasar. Entonces, ojo, en una elección, si estamos en un tribunal electoral, pues ya sabemos que no va a llegar una demanda, que puede llegar la demanda del segundo lugar, que puede llegar la demanda del primer lugar, que puede llegar la demanda del tercero, del cuarto, del quinto, etc. Y luego también con las últimas reformas, como ya vimos, ya lo hemos platicado, también pueden impugnar los resultados electorales las candidatas y los candidatos, no solo los partidos. Entonces, nos puede llegar una demanda del partido y luego una demanda de su candidata o de su candidata. O al revés, a lo mejor no demanda el partido, pero sí demanda la candidata o el candidato. Entonces, hay que admitir la demanda porque a partir de 2014 el tribunal en una jurisprudencia señaló que también pueden impugnar resultados electorales las candidatas o los candidatos. Entonces, todo esto también sucedió desde el 2006 en la elección presidencial. Entonces, como les dije, se impugnaron 220 distritos porque la mayoría los impugnó el segundo lugar, pero también impugnó muchos distritos el primer lugar en la elección presidencial. precisamente para que el segundo no lo alcanzara, el primer lugar también impugnó todos aquellos distritos en donde perdió con una diferencia muy importante. Entonces, fíjense, casi fue territorial en el 2006 porque muchos distritos del sur donde ganó el actual presidente López Obrador los impugnó el PAN. y muchos distritos del norte donde ganó el expresidente Felipe Calderón los impugnó la coalición que quedó en segundo lugar. Entonces, ambos partidos, el primer lugar como el segundo lugar, impugnaron distritos en la elección presidencial. Un total de 220. Y fíjense cómo es la historia de nuestro país. Ese 2006 que fue tan impugnado que tuvo una diferencia de 0.5% entre el primer lugar. Después, los dos fueron presidentes de nuestro país. Primero fue presidente Calderón y actualmente es presidente López Obrador. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que en esa elección pues los dos que quedaron en primero y segundo lugar finalmente los dos iban a ser presidente de nuestro país y los dos acudieron obviamente a la sala superior a que se les entregara su constancia de mayoría y validez y se hiciera la declaración de validez de la elección presidencial. Ambos candidatos finalmente pues en algún momento fueron presidentes cuando fue presidente Calderón y actualmente es presidente López Obrador. Pero les digo así empezó el 2006 impugnando 220 distritos a esos 220 distritos fueron juezas y jueces de distrito magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito y se obtuvo un nuevo resultado. Pero finalmente lo más importante que dejó esta elección presidencial del 2006 fue que aunque no existieran causales de nulidad de la presidencia de la república en la ley sí se podían y sí se tendrían que revisar las demandas que se presentaban para impugnar la elección presidencial. Sin embargo no se podía lo que no se puede o no se podía era declarar la nulidad de la elección presidencial porque al no tener una causal de nulidad específica lo que tendría que haber hecho en su caso a la sala superior era declarar la invalidez de la elección no la nulidad la invalidez porque no hay causal de nulidad en la ley. Sin embargo bueno no se dieron estos supuestos porque finalmente el tribunal en el 2006 pues señaló que no se contaba con las pruebas suficientes para acreditar que había irregularidades y afectaban los principios constitucionales de una forma grave y determinante. Acuérdense que en materia electoral no solamente debe haber irregularidades graves sino también se tiene que demostrar que esas irregularidades afecten el resultado final de la elección. No lo podemos dejar solamente como irregularidades graves sino que tienen que afectar el resultado de la elección. Entonces en 2006 no había las pruebas suficientes para que el partido político que quedó en segundo lugar acreditara la determinancia. Es decir que esas irregularidades afectaron el resultado final. Y bueno finalmente se declaró la validez de la elección y del presidente electo mismo que tuvo que ir como ya sabemos a la sala superior hay una sesión solemne donde se le da o se le otorga su constancia de mayoría y validez y se declara la validez de la elección. Pero bueno todo esto pasó en 2006 entonces en atención a todo esto que sucedió en el 2006 pues en el 2007 se reformó obviamente la constitución y la ley y entonces con las reformas constitucionales y legales del 2007 2008 en materia electoral por primera vez en México se plasmaron en la ley causales de nulidad para la elección de la presidencia de la república no había causales de nulidad se plasmaron en el 2006 ¿no? Como vemos en los 300 consejos distritales en los que está dividido el territorio nacional son donde se realizan los cómputos de la elección presidencial y se envían los resultados a la sala superior ¿no? que contienen los expedientes originales de esta elección presidencial y luego como ya también lo señalamos simplemente se los dejo aquí se los dejo aquí en las láminas para impugnar hay que presentar un juicio de inconformidad es decir una demanda de juicio de inconformidad en cada uno de los consejos distritales es decir en los 300 consejos distritales mediante el juicio de inconformidad eso si nada más vamos a impugnar la votación recibida en casilla en una o varias casillas de ese distrito es decir si vamos a ir al tribunal y le vamos a ir al tribunal quiero que se anule la votación en estas 10 casillas de este distrito tengo que presentar un juicio de inconformidad en ese distrito y si son los 300 distritos pues hay que presentar 300 juicios de inconformidad uno en cada distrito para que se anule la votación de una o varias casillas en cada distrito pero ojo si también lo que quiero es que se anule la elección presidencial por otras irregularidades que sucedieron entonces voy a presentar mi juicio de inconformidad en el INE en el consejo general del INE como dice aquí mediante juicio de inconformidad también se puede solicitar la anulidad de toda la elección no solo de la votación en una o varias casillas en cada distrito sino también en un juicio de inconformidad puedo solicitar que se anule toda la elección de presidente de la república en este supuesto el juicio se debe de presentar ante el consejo general del INE es decir además de presentar juicios de inconformidad en los 300 distritos si lo que quiero es también que se anule toda la elección entonces voy a presentar un juicio de inconformidad en el consejo general del INE aquí pregunta Jaime es en la etapa de preparación de las elecciones no todos los juicios de inconformidad ya lo vamos a ver posteriormente Jaime se presentan para impugnar los resultados de la jornada o sea la jornada es el domingo se levantan el domingo se llenan las actas de escultivo y cómputo se tienen los resultados el domingo se mandan todos los paquetes a los consejos distritales respectivos que son 300 en la república y el miércoles empiezan a hacer el cómputo de votos se van los paquetes el domingo llegan al consejo distrital respectivo y el miércoles empiezan a contar los resultados de las tres elecciones presidencia de la república senadurías y diputaciones entonces más o menos el miércoles a más tarde el jueves vamos a tener los resultados de la elección de la presidencia de la república cuando se tienen estos resultados en cada consejo distrital es cuando empieza el plazo para presentar los juicios de inconformidad e impugnar los resultados de la elección presidencial en cada distrito pero si además de impugnar lo que sucedió en cada distrito en las actas de su crimen y cómputo y sus resultados si además quiero impugnar toda la elección presidencial porque sucedieron cosas durante la preparación de la elección diferentes a la que sucedió en la jornada electoral por ejemplo puedo ir al tribunal y decirle rebasó los topes de gastos de campaña el candidato ganador bueno eso no sucedió el día de la jornada electoral esa es una irregularidad que sucedió si es que sucedió durante la preparación de la elección entonces cuando quiero impugnar toda la elección presidencial porque el que ganó rebasó los topes de gastos de campaña pues también voy a presentar un juicio de inconformidad ante el INE obviamente después de la jornada electoral una vez que emite los resultados de los 300 distritos el INE también empieza el plazo para que yo presente mi juicio de inconformidad pero directamente en el consejo general del INE porque lo que estoy impugnando es toda la elección no solamente los resultados de un distrito sino dentro de toda la elección ¿no? sino por irregularidades que sucedieron en la preparación de la elección y lo que quiero es que se anule toda la elección por eso nos dice así la ley ¿no? mediante el juicio de inconformidad también se puede solicitar la anulidad de toda la elección de presidente de la república en este supuesto el juicio de inconformidad deberá presentarse ante el consejo general del INE dentro de los cuatro días posteriores a la presentación del informe que rinda el secretario del INE al referido consejo general relacionado con el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en todos los cómputos distritales del país es decir en los 300 si adelante Jaime buenos días adelante Jaime te escuchamos para no perderme y retomarlo de las clases anteriores el INE no tiene la facultad para anular una elección ¿verdad? o sea solo sería interposición él lo remitiría ante el tribunal electoral es mi duda exactamente Jaime mira ninguna autoridad administrativa tiene facultades para directamente ellos anular los votos ni siquiera de oficio si yo quiero que se anulen los votos en una casilla para cualquier elección diputaciones senadurías o presidencia de la república tengo que presentar mi juicio de inconformidad yo como partido y además ojo debe ser individual si quiero que se anulen casillas para la senaduría voy a presentar demandas para la senaduría si quiero que se anulen casillas para la diputación son otras demandas distintas y si quiero que se anulen casillas para la elección presidencial son otras demandas en una sola demanda no puedo decir quiero que se anule la votación en esta casilla para las tres elecciones son tres demandas distintas una para cada elección y lo puedo hacer igual o no por ejemplo puedo impugnar la votación en una casilla para la presidencia de la república pero no para diputaciones federales porque a lo mejor en esa casilla gané en diputados pero perdía en presidencia entonces nada más voy a impugnar la elección para la presidencia de la república y fíjense aunque existe una irregularidad grave en esa casilla si nada más impugné para la presidencia van a seguir contando sus votos para diputaciones y senadurías aunque exista ahí la irregularidad grave si nadie la impugna pues no se va a poder anular la votación para la elección que no se impugnó más bien el INE lo que hace es defender los votos de todas las elecciones cuando yo impugno por ejemplo la la anulidad en una casilla para la elección de diputaciones federales el INE me manda todo el expediente pero también me manda lo que se llama un informe circunstanciado donde me está diciendo el INE no anule los votos en esta casilla porque todo lo que realicé yo con mis funcionarias y mis funcionarios de mesa directiva de casilla es conforme a derecho el INE siempre va a defender los votos de todas las casillas porque él es el responsable de obtener los votos entonces Mauricio nunca vamos a poder ver que una autoridad administrativa anule la votación en una casilla lo único que puede hacer la autoridad administrativa es anular uno o varios votos en lo individual no toda la votación en una casilla en una demanda pero desde los escrutadores y las escrutadoras pueden decir este voto es nulo por luego el consejo distrital también puede decir este voto es nulo eso sí pueden anular los votos en lo individual pero ya toda la votación en una casilla necesitamos un juicio de inconformidad donde un partido o una candidata o un candidato impugnen toda la votación en esa casilla y ya lo tendré que revisar un tribunario electoral si es una elección local pues será el tribunario electoral del estado correspondiente y si es una elección federal pues será la sala superior o las salas regionales del tribunal electoral del poder judicial de la federación hacia adelante Jaime perfecto ya más claro maestro muchas gracias y por ejemplo en el caso me viene la duda lo de la preparación de las elecciones todavía no se ha celebrado la jornada pero pues sabemos que pueden existir causales graves graves que pueden afectar la votación o como el sobre el rebasamiento de topes de campaña ¿no? en el caso de la presidencia a presidencia igual es ante el INE un juicio de inconformidad allá resuelve lo conducente el INE y ya después se iría a la sala superior es mi duda exactamente mira Jaime la demanda se presenta ante la autoridad del INE pero el INE lo único que hace es integrar el expediente y mandarlo al tribunal electoral el INE no resuelve ni hace ningún tipo de investigación el INE solamente ahí se va a presentar la demanda en el INE ahí se va a presentar el inscrito del tercero interesado el propio INE hace un informe circunstanciado sobre el tema defendiendo la elección también el INE va a mandar todas las pruebas que se le presentaron es decir el INE integra todo el expediente y una vez integrado todo el expediente en un plazo que marca la ley que es de 24 horas va a mandar ese expediente directamente al tribunal a la sala que le corresponde y el tribunal es el que va a resolver todos y cada una de esas demandas todo lo que suceda durante la preparación de la elección también se va a hacer valer en ese juicio de inconformidad después de la jornada electoral en ese mismo plazo cuando yo presente mi juicio de inconformidad y le diga al tribunal oye pasó todo esto en estas casillas también le voy a poder decir al tribunal oye además en la preparación de la elección pasó esto esto y esto y esto y por lo tanto quiero tribunal que anule la elección entonces todas las pruebas de la preparación de la elección también las voy a presentar con mi demanda después de la jornada electoral sí adelante Ana buenos días buenas tardes ya buenas tardes doctora a todos y a todas en este caso para este lo que es las las bueno las acciones o las este los juicios no lo que es por ejemplo las las inconsistencias que haya durante la preparación de la elección las irregularidades las irregularidades sí perdón este en este caso igual se presentan o se se combaten por decirlo de alguna manera hasta el final de la elección o no es como como en otros casos de que bueno se deben de impugnar en el momento que se estén dando porque si no de manera posterior ya no se pueden este pues este inconformarse sobre ellas o sea en este caso estas sí se pueden realizar una vez que se tengan los resultados de la elección así es Ana es que mira para impugnar la elección primero tengo que tener el resultado que me lo van a dar en la jornada electoral pero puede ser que yo quiera impugnar la elección por motivos que sucedieron en la preparación de la elección irregularidades que sucedieron en la preparación de la elección pero yo no puedo adelantar porque todavía no sé si voy a ganar o perder la elección imagínense que diga ay sucedieron todas estas irregularidades en la preparación de la elección voy a ir presentando demandas y después resulta que gané quien va a utilizar esas demandas el que perdió por eso para impugnar los resultados electorales por diversas irregularidades tengo que esperarme a que se celebre la jornada electoral fíjense lo que sucedía antes antes las leyes decían que solo se puede impugnar una elección por irregularidades en la jornada electoral sin embargo llegaron muchos partidos al tribunal y le dijeron oye tribunal pero también hay irregularidades en la preparación de la elección entonces el tribunal y estoy hablando desde hace muchos años por ahí del 2003 entonces en el 2003 dijo el tribunal no pues también vamos a revisar situaciones que sucedieron en la preparación de la elección pero las vamos a revisar hasta después de la jornada electoral vía juicio de inconformidad entonces si todo se puede hacer valer simplemente hay que estar recabando las pruebas y todo se puede hacer valer después de la jornada electoral lo que sucedió ese día y lo que sucedió durante toda la preparación de la elección lo que si hay otro hay otro supuesto por ejemplo ya lo verán si se meten a otro diplomado que es del procedimiento especial sancionador por ejemplo yo puedo ir impugnando algunos acontecimientos que sucedieron por ejemplo que hay actos anticipados de campaña yo puedo presentar un procedimiento especial sancionador y decirle a la autoridad oye sabes que aquí este partido se está adelantando o aquí hay unos espectaculares y todavía no empieza la campaña o aquí apareció algo en radio y televisión que no está autorizado por el INE entonces yo presento lo que se llama una denuncia o una queja un procedimiento especial sancionador se lo presento al INE y luego el INE se lo va a mandar a la sala especializada del tribunal electoral y a lo mejor la sala especializada dice sí efectivamente aquí hay una propaganda política no autorizada por el INE entonces voy a sancionar a todos los que transmitieron esa propaganda a la televisora al partido político que sale beneficiado en esa propaganda a lo mejor también sale ahí la imagen de un candidato porque se adelantaron o porque quizá no lo autorizó el INE y de todos modos salió ahí en radio y televisión presento mi queja si tengo razón van a sancionar administrativamente a esos responsables es decir con una sanción económica a la televisora ¿no? a quizá el candidato quizá el partido porque no lo autorizó el INE eso que está en radio y televisión entonces lo sancionan pero ya se resolvió esa queja que ahí el INE tiene que hacer la investigación si se adelantaron o no si apareció o no eso en radio y televisión ya que hace la investigación el INE les digo mande el expediente al tribunal si el tribunal sanciona pues los van a sancionar administrativamente económicamente con una sanción al partido que tiene que pagar con una sanción quizá al candidato que tiene que pagar y con una sanción a la televisora también que tiene que pero ya quedó ese expediente ahí resuelto en la preparación de la elección ese expediente nos puede servir como prueba después para decirle al tribunal oye también quiero que se anule la elección y dentro de las pruebas que te ofrezco es este procedimiento especial sancionador que resolviste tu tribunal donde señalaste que efectivamente había una propaganda en radio y televisión prohibida y lo sancionaste esto también es uno de los temas que provocó que me ganara el que me gano y entonces te lo ofrezco como prueba para que se anule la elección porque no hubo equidad en la contienda porque esta persona salió más tiempo en radio y televisión de lo permitido por la ley entonces si hay otros como medios de impugnación que se pueden presentar durante la preparación de la elección y que nos van a servir de pruebas pero eso sí antes de la jornada electoral yo no puedo impugnar una elección porque ni siquiera conozco los resultados de esa elección muchas veces fíjense lo que pasa en la realidad muchas veces hay partidos políticos que presentan muchas denuncias quejas de estas que les platico procedimientos especiales sancionadores presentan uno, dos, tres, cuatro cinco antes de la jornada electoral y luego ¿saben qué pasa? viene la jornada electoral y ellos ganan la elección ¿quién va a utilizar todas estas quejas? ¿saben quién? el segundo lugar porque acuérdense que en materia electoral cuando yo presento una queja no me puedo desistir porque son actos públicos no puedo decir ah siempre no ya no una vez que se presenta la queja tiene que darle seguimiento a la autoridad de oficio entonces ahí va a quedar siempre la queja entonces imagínense presento cinco quejas se resuelven se sanciona a los responsables y luego resulta que yo gané la elección pues todas esas quejas las va a utilizar el que quedó en segundo lugar entonces si hay que tener mucho cuidado cuando impugnamos en la etapa de la preparación de la elección porque lo que se puede advertir o que lo que se puede investigar en esta etapa de la preparación de la elección van a servir como pruebas quizá para que posteriormente se anule la elección lo mismo el día de la jornada electoral igual luego hay partidos políticos que les dicen a los representantes tú cuestiona todo lo que suceda el día de la jornada electoral presenta escritos de incidentes y escritos de protesta que no abrió la casilla a las 7.30 pues presenta tu escrito de incidentes que no se empezó a recibir la votación a las 8 de la mañana ¿no? pues presenta tu escrito de incidentes cuando eso pues se los digo ahí entre paréntesis que no tiene que ver con el tema pero ninguna ley en nuestro país dice que la votación tiene que iniciar a las 8 de la mañana y todos pensamos que la votación debe de iniciar a las 8 de la mañana y eso no es cierto la ley dice todas las leyes del país y también la general dice que la votación iniciará una vez que se instale la casilla así dice la ley no a las 8 horas sino una vez que se instale la casilla la casilla se puede instalar terminar de instalar a las 8 a las 8.05 a las 8.15 a las 8.20 a lo mejor se complicó y la instalaron a las 8.30 entonces se va a empezar a recibir la votación a las 8.30 no a las 8 lo único que sí dice muy claro la ley que antes de las 8 no puede iniciar la recepción de la votación la recepción de la votación va a iniciar una vez instalada la casilla que no quiere decir que tiene que estar lista a las 8 tampoco son magos los funcionarios y funcionarias la van a tener lista pues cuando tengan todo lo que previsto por la ley tengan todo lo que tiene que tener una casilla para que inicie la recepción de la votación entonces bueno esas veces muchas veces llegan esos escritos de incidentes y el partido ya presentó un escrito de incidentes porque no llegaron a las 7.30 ya llegaron a las 7.35 ya presentó otro escrito de incidentes porque no inició la votación a las 8 sino a las 8.15 luego ya presentaron un escrito de incidentes porque un representante de un partido político quién sabe qué comentario hizo que no están de acuerdo y otro escrito de incidentes por esto y otro escrito de incidentes por aquello total presentan 10 imagínense presentan 10 escritos de incidentes un representante de tal partido político y luego ¿saben qué pasa? gana ese partido en esa casilla ¿quién va a utilizar todos esos escritos de incidentes? el que quedó en segundo lugar porque ya quedaron ahí en el expediente entonces vean cómo la materia electoral no se parece a otra materia en el civil o en el penal pues llega un cliente y ya sabemos cómo lo vamos a defender porque ya sabemos qué pasó en materia electoral no en materia electoral antes de la jornada electoral y que se emitan los resultados no sabemos si vamos a ganar o perder la elección ni siquiera sabemos si vamos a ganar o perder en esa casilla luego dicen históricamente se pierde pues lo que históricamente se pierde luego se puede ganar o lo que históricamente se gana luego se puede perder una vez fui a Oaxaca con la coalición era una coalición me acuerdo a dar un curso a una coalición era PRI no era PAN PRD PT eran cinco partidos ¿no? contra el PRI en Oaxaca entonces fui a dar un curso a esa coalición y me dijeron no, ¿sabe qué licenciado? no, enséñanos cómo se puede anular una elección yo les dije no, pues vamos a platicar de las dos cosas en qué casos se anula una elección y en qué casos no se anula no, 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 no enséñanos solamente cómo se puede anular una elección porque aquí siempre gana el PRI entonces ya sabemos que va a ganar el PRI entonces lo que queremos va a ser impugnar la elección entonces yo les voy a decir pero no sabemos en una de esas ganan ustedes y entonces también tienen que saber en qué casos se tiene que defender una elección y cómo se defiende una elección y bueno ¿saben qué pasó? pues fue el caso donde Gabino Cue ganó en Oaxaca ganó la coalición perdió el PRI y entonces toda la vida históricamente en Oaxaca había ganado el PRI pues perdió en esa elección entonces por eso les digo nunca sabemos en materia electoral si vamos a ganar o no la elección por eso tenemos que tener previsto todo lo que se va a impugnar previo a la elección porque todo lo que se impugna queda ahí en el expediente y no lo podemos este dar para atrás no podemos desistirnos de ningún medio de impugnación que se presente en materia electoral y entonces obviamente los resultados los vamos a impugnar después de la jornada electoral y si debe quedar claro podemos impugnar irregularidades que sucedieron el mero día de la elección pero también podemos impugnar irregularidades que sucedieron durante toda la jornada electoral si adelante Jaime bueno nada más para recordar un poquito de lo que hemos estudiado muy bien se puede aprovechar de su propio dolo usted comentó que se hacen los procedimientos sancionadores igual falta ver que queden firmes antes de que inicie la jornada o después de la jornada para utilizarlos como una prueba preconstituida por así decirlo en caso de que haya sanciones pero por ejemplo si hablamos de un supuesto no sé de que sancionan a tales personas por ejercer violencia política de género y por ejemplo la candidata que sufrió esa violencia recibe ganadora en estos casos no podría en segundo lugar utilizarlo como prueba constituida para pedir la anulación de las elecciones es cuanto a mi duda porque si aquí muchas gracias Jaime que buena muy buena tu participación si hay que ver siempre el caso concreto que está sucediendo pero obviamente si en este caso se presenta una denuncia por violencia política en razón de género pero se trata justamente de esa candidatura y esa candidatura gana la elección pues ya ninguna otra persona podrá utilizar esa violencia política porque se refería directamente a esa persona ahora si es una denuncia en general por violencia política en razón de género en general a todas las mujeres o en general a todas las candidatas que participaron pues ahí si habrá que revisar la determinancia y en un momento dado podría anularse la elección porque se ejerció violencia política en razón de género pero no solamente a la candidata sino a todas las que participaron en esa elección entonces habrá que ver el caso concreto y si realmente se fija la determinancia porque por ejemplo si se ejerció violencia política en razón de género al segundo lugar pues obviamente el segundo lugar puede decir pues por eso no gané porque hubo violencia política en esa elección pero si se ejerció también al primer lugar pues a lo mejor no es determinante porque de todos modos a pesar de la violencia política ganó el primer lugar que también se le ejerció ¿no? la violencia política hay que ver siempre el caso concreto ahora eso no quiere decir que no se presenten las denuncias esas denuncias son muy importantes independientemente del resultado de la elección pues si se puede sancionar a los responsables aunque no se anule la elección y eso es muy importante porque ustedes saben que cuando hay violencia política de razón de género una de las sanciones puede ser pues que inhabiliten a esa persona para que se registre como candidato en algún proceso electoral posteriormente queda ahí en una lista que tiene el Instituto Nacional Electoral como personas que no tienen un modo honesto de vivir y no pueden participar en una próxima elección además de otras sanciones ¿no? inclusive muchas veces se da vista a las autoridades penales y sea la Fiscalía especializada en atención a delitos electorales porque la violencia política puede configurarse en algún otro delito o en alguna otra pena no solo administrativa o de que se anule una elección sino puede configurarse algún delito penal o algún delito electoral entonces en el tema este muy particular que Tomás Jaime que señala si se tienen que presentar las denuncias independientemente después del resultado que se tenga en una elección porque se tiene que pues sancionar a los que pudieran resultar responsables en temas tan delicados como la violencia política en razón de género pero para anular la elección tendrá que fijarse también este tema que hemos platicado de la determinación hemos tenido casos en el tribunal donde si se acredita la violencia política en razón de género se sanciona a los responsables pero no alcanza para anular la elección porque no se puede fijar exactamente la determinancia cuántos votos se afectaron o por qué se afectó la elección por primera vez en nuestro en nuestro sistema jurídico electoral por primera vez el año pasado el tribunal electoral anuló una elección por violencia política en razón de género ya se había acreditado ante el tribunal esas ese tipo de violencia ya en muchos casos se había sancionado a los responsables pero no alcanzaba para anular una elección era muy difícil relacionar la violencia política de género con el resultado final de la elección y muchos decían no pues nunca va a alcanzar nunca se va a poder fijar la determinancia pero ya lo vimos el año pasado en un caso particular donde también dijo la sala superior no además de que si hay violencia política ya hay que sancionar a los responsables también se acredita que si se afectó el resultado final y por lo tanto se declara la anulidad de la elección estos son dos pasos diferentes pero bueno hay que dar el antecedente en nuestros procedimientos especiales sancionadores a lo que yo me refería es que no hay que impugnar por impugnar no hay que presentar una serie de impugnaciones que a lo mejor hasta nos van a perjudicar siempre que impugnemos en la preparación de la elección o ya después después de los resultados solicitemos que se anule la elección tenemos que revisar muy bien nuestra demanda muy bien nuestros agravios qué fue lo que sucedió y sobre todo debemos de presentar las pruebas necesarias para acreditar que es un hecho lo que está sucediendo porque también tenemos la experiencia en el tribunal que llegan muchas demandas pero con muchos hechos con muchos agravios pero con pocas pruebas y si no llegan las pruebas suficientes en la demanda va a ser muy difícil que se acredite lo que estamos diciendo en esa demanda luego muchas veces la ciudadanía piensa que se va a hacer la investigación en el tribunal pero no es como un ministerio público si se presenta una denuncia ante un ministerio público el ministerio público pues va a salir a hacer la investigación no cuando presentamos una demanda ante el tribunal nosotros tenemos que llevarle al tribunal todas las pruebas el tribunal no es una autoridad investigadora y solo en casos muy excepcionales el tribunal va a recabar más pruebas de las que le estoy presentando en mi demanda y dice la ley esa prueba tiene que ser determinante para resolver el asunto y también le debe de dar tiempo al tribunal al magistrado o a la magistrada de recabar esa prueba si da tiempo y es fundamental esa prueba entonces si habrá que acudir a recabar esa prueba por parte del tribunal pero si no siempre los obligados serán los que presenten la demanda en este caso muy importante que señalaste de violencia política en razón de género ahí las pruebas tienen una valoración distinta son más flexibles porque se trata de casos muy difíciles donde a las mujeres les cuesta mucho trabajo demostrar esa violencia política en razón de género entonces muchas veces con algunas pruebas iniciarias se puede arribar a una conclusión sin tener una prueba con valor probatorio pleno porque hay flexibilidad en la prueba o sea no tienen que demostrar absolutamente todo lo que sucedió las mujeres sino lo que señalan en su dicho lo que señalan en su demanda muchas veces es la prueba más importante que tienen y la autoridad o sea el tribunal electoral pues le da mucha validez a esa prueba por tratarse de violencia política en razón de género entonces lo que lo que ahí afirman en la demanda pues si tiene como una prueba fundamental y con otras pruebas indiciarias pues se podría arribar a la conclusión por tratarse de un asunto donde la valoración de las pruebas debe ser flexible a favor siempre de la víctima entonces les digo hay muchos casos concretos hay muchos casos que tenemos que revisar exactamente como llega la demanda muchas veces le dicen al tribunal oye es que aquí resolviste en este sentido y llegó otro asunto igual y se resolvió en un sentido diferente es que tenían diferentes pruebas los expedientes en unas pruebas había pruebas muy importantes con valor probatorio pleno y en otro asunto no había las pruebas necesarias e insisto pues la autoridad no es una autoridad investigadora entonces pues lo que está en la demanda con eso se va a resolver y si debemos tomar muy bien en cuenta este tema de que se va a revisar los resultados solamente después de la jornada electoral pero con ese criterio que señala el tribunal podemos hacer valer ante el tribunal en los juicios de inconformidad irregularidades que sucedieron en la preparación de la elección no solamente el día de la jornada electoral pero vean entonces en 2007 como les platicaba pues se decidió incorporar causales de nulidad de presidente no pero pues quedaron también muy acotadas demasiado acotadas son muy pocas las causales de nulidad cuando nacieron en el 2007 ya después tenemos las constitucionales que van a ver en otra sesión pero en el 2007 nada más incorporaron estas tres causales realmente con estas tres causales pues no se ve que tenían muchas ganas las legisladoras y los legisladores de que se anulara una elección presidencial porque vean las tres causales que pusieron en la ley nada más les digo ya ahora tenemos las constitucionales que fue en el 2014 cuando se crearon las constitucionales y les voy a explicar por qué se crearon las constitucionales en 2014 y por qué ya es más fácil en su caso que se anulara una elección presidencial pero en el 2007 nos quedamos muy atrasados vean las que las que se crearon en el 2007 primero cuando se puede anular una elección presidencial cuando alguna o alguna de las causales de nulidad de casilla se acrediten en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional eso es muy complejo imagínense que un partido político tiene que revisar las 160 mil casillas que se instalaron el día de la elección presidencial y de esas 160 mil acreditar ante el tribunal que en el 25% existieron irregularidades graves y determinantes para anular la votación en esa casilla pero de 160 mil que se instalaron en el 2018 ¿cuánto es el 50% el 25% estamos hablando de 40 mil casillas? ¿ustedes creen que un partido político le va a dar tiempo de revisar lo que sucedió en 40 mil casillas presentar las pruebas y decirle al tribunal anular la votación en estas 40 mil casillas para que se anule la elección presidencial? pues va a estar prácticamente en chino que en cuatro días podamos revisar todo lo que sucedió en 40 mil casillas entonces va a ser muy difícil que se actualice esta causal de anulidad presidencial y obviamente en la experiencia pues no se actualizó ni en el 2012 ni en el 2018 ¿no? pero ni cerca ¿no? se anularon muy pocas casillas en el 2012 y en el 2018 como ya lo habíamos platicado pues ni siquiera se impugnó la votación recibida en casilla por los partidos políticos porque pues llamó mucho la atención en México y en el mundo pero en el 2018 ningún partido político impugnó la elección presidencial todos reconocieron los resultados nadie fue al tribunal y le dijo quiero que se anule la elección presidencial nadie ningún partido político pasó en el 2012 pasó en el 2006 pero ya no sucedió en el 2018 todos los partidos que perdieron aceptaron su derrota y dijeron a lo que sigue no vamos a impugnar ni una sola casilla pero bueno ahí está el parámetro 25% muy alto que va a ser muy difícil que se actualice yo creo que nunca se va a actualizar pero no sabemos pero es una les digo una causal de nulidad muy compleja para su actualización la segunda nos dice que en el territorio nacional no se instalen el 25% de las casillas el día de la elección el INE maneja un promedio de 99.99 de casillas instaladas en 18 en el 2015 2021 2012 siempre el INE instala el 99.99% de casillas son muy pocas las que dejan de instalarse entonces imagínense cuándo va a dejar de instalar el 25% cuándo se le va a pasar al INE instalar 40.000 casillas no se le va a pasar no solo que haya guerra y si hay guerra pues ya ni para qué queremos tribunales pero mientras no haya guerra el INE va a instalar el 25% de las casillas no se le va a pasar va a instalar el 99.99 o sea yo para mí es muy difícil que en el país se instalen menos del 75% de las casillas no no va a suceder esto es muy raro ¿no? porque las estadísticas nos señalan insisto que se instala el 99.99% de casillas la tercera causal de inulidad que podría es así en una de esas actualizarse que tiene más posibilidades es la tercera que dice que el candidato ganador resulta ineligible acuérdense que para elección presidencial y para las elecciones de gobernaturas no hay suplente ahí sí no hay suplente ni hay reelección ni nada de eso en gobernaturas y presidencia de la república sí es muy estricto el sistema y ahí no vamos a tener suplente no vamos a tener vicepresidente no vamos a tener más que un solo candidato ganador entonces sí puede ser que por ahí resultara ineligible el candidato ganador el problema aquí es que ya cuando se registró todas las candidatas y todos los candidatos pues revisaron que cumpliera con todos los requisitos para ser elegible entonces para que resulte ineligible cuando gana uno dice oye pues cuando se registró cumplía con todos los requisitos como que ganó ya no cumple con todos los requisitos pues por ahí podría suceder por ejemplo pues que se le dicte una sentencia donde pues amerite pena privativa de la libertad es decir tenga una sentencia penal en su contra y lo metan a la cárcel entonces sería ineligible pero ojo estoy hablando de una sentencia definitiva en su contra no de un auto de vinculación a proceso un auto de formal prisión ya lo dijo la corte y ya lo dijo el tribunal electoral un auto de vinculación a proceso o un auto de formal prisión no hace que el candidato sea ineligible cuando la pena no es grave y no está dentro de la cárcel porque ahí dice el tribunal electoral debe privilegiarse pues tres derechos humanos la libertad o sea el derecho a ser votado debido proceso y presunción de inocencia entonces una auto de formal prisión no me va a volver ineligible una auto vinculación a proceso no me va a volver ineligible solo que sea delito grave y me vaya a la cárcel lo único que me puede volver ineligible es una sentencia definitiva donde me tenga que ir a la cárcel a pagar esa pena por eso también esta causa de nulidad pues es muy difícil porque uno dice oye pues cuando se registró se revisó el INE si cumplía con todos los requisitos entonces como que cuando ganó ya no cumple pues solamente por estos casos que les digo una sentencia que llegue posteriormente al registro pero si no va a ser elegible por ejemplo se impugnan muchas veces los temas de residencia pero eso se impugnan cuando se registra tiene la residencia o no tiene la residencia si el tribunal electoral y el INE dicen que si tiene la residencia cuando se registra pues ya no puedes volver a impugnar la residencia ya que ganó entonces para que se actualice esta causal de nulidad está muy difícil y son las únicas tres que tenemos bueno que teníamos en el 2007 van a ver cómo cuando se crearon las causales constitucionales o sea las que están en la constitución aplican para todas las elecciones las nuevas que están en la constitución y todas las elecciones pues también obviamente tiene que ver con la elección presidencial las nuevas causales de nulidad que están en la constitución también aplican para la elección presidencial pero esto fue a partir de 2014 por lo tanto en el 2007 pues si nos quedamos muy atrasados con estas solamente estas tres causales de nulidad les digo afortunadamente para el sistema de nulidades pues se crearon otras a nivel constitucional que aplican para todas las elecciones incluyendo la elección presidencial entonces de alguna forma ya existen más posibilidades que en un momento dado se pudiera anular la elección presidencial y luego fíjense que se dijo en 2007 solamente la sala superior y las salas regionales podrán declarar la nulidad de una elección por causales explícitamente en la ley y así se dice directamente la constitución ¿sabes qué tribunal? solamente por causales específicas en la ley si no está la causal en la ley no puedes anular la elección pero aquí el tribunal electoral le dio la vuelta y dijo bueno si no está en la ley no puedo anular la elección pero sí puedo declarar la invalidez de la elección que parece lo mismo insisto pero no es lo mismo anular la elección es con base en una causal de nulidad que esté en la ley o en la constitución declarar la invalidez de la elección es porque se vulneran principios en la constitución y no puedo declarar válida esa elección tengo que declararla inválida porque como no hay causal de nulidad lo que voy a decir esta elección es inválida porque se vulneran principios que están en la constitución y ya con eso entonces tenemos los dos supuestos anular la elección presidencial por causales específicas en la ley que ya las leímos y son muy pocas o declarar la invalidez de la elección porque se vulneran principios constitucionales pero en ambos casos deben cumplirse con los elementos de irregularidades graves y determinantes ese problema de la determinancia siempre lo vamos a tener en las causales de nulidad que si no me demuestras que esa irregularidad afectó al resultado final no vamos a anular la elección por eso les digo que es una posibilidad extrema que se anule una elección pero si se han dado casos inclusive en el 2021 pues tuvimos ahí 15 elecciones municipales que se anularon simple y sencillamente en el año pasado que tuvimos elecciones en varias entidades federativas es decir en las 32 entidades federativas pues de esas elecciones se anularon en 15 municipios la elección y se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias entonces les digo en el 2006 se dijo si se puede declarar la invalidez de una elección y luego en el 2012 nuevamente cuando se impugnó la elección se volvió a señalar lo siguiente existen dos mecanismos para anular la elección ya sea que se anule con base en una causal de nulidad en la ley o invalidar una elección presidencial por violación a principios constitucionales entonces desde aquí ya lo estaba diciendo la Cera Superior nuevamente en el 2012 si no la puedo anular porque no está la causal de nulidad en la ley puedo entonces invalidar la elección porque se vulneran principios en la constitución ya en 2014 pues entonces las legisladoras y legisladoras reformaron la constitución y crearon tres causales de nulidad que también aplican para la elección presidencial pero siempre el tribunal ha dicho no porque no exista la causal de nulidad ya por eso voy a decir que todas las elecciones son válidas si no existe la causal de nulidad válidamente como lo dice aquí en su sentencia del 2012 válidamente puedo declarar la invalidez de la elección porque se vulneraron determinados principios constitucionales o ciertos valores determinantes graves fueron irregularidades graves generalizadas sistemáticas y determinantes pues aquí ya quedó muy claro en este juicio de inconformidad 359 2012 en el cual se impugnó toda la elección presidencial este es el que se presentó en el consejo general directamente porque se impugnó toda la elección presidencial es el famoso juicio inconformidad 359 muy importante y ahí señaló el tribunal pues en un momento dado o puedo declarar la validez de la elección o puedo declarar su invalidez o en su caso puedo declarar la nulidad si tenemos una causal de nulidad en la ley declaro su nulidad si no tenemos una causal de nulidad en la ley declaro la invalidez por violación a principios constitucionales de forma grave y determinante y así ha quedado el sistema a partir de 2006 y de 2012 pues ya conocen los partidos políticos que pueden ir al tribunal a solicitarle dos cosas que se declare la nulidad con base en una causal de nulidad o que se declare la invalidez porque se vulneraron principios constitucionales los cuales pues no pues no están señalados como una causal de nulidad por ejemplo como lo dijo Jaime muy bien si hay violencia política en razón de género en una elección se dio de forma grave afectó el resultado final pero no hay causal de nulidad en la ley ni en la constitución ustedes buscan en la ley general del sistema de medios de información en materia electoral y no van a encontrar una causal de nulidad que diga cuando se ejerce violencia política en razón de género se va a anular la elección se puede anular la elección si es grave o determinante eso solamente lo encontramos en dos o tres leyes en las entidades federativas fíjense aquí aquí se nos adelantaron los estados a la federación los estados ya en algunas legislaciones por ejemplo en la legislación de el estado de Veracruz ya hay una causal de nulidad en la ley que dice se puede anular una elección cuando se ejerza violencia política en razón de género por estos y por estos supuestos y obviamente que sea grave y que sea determinante pero para las elecciones federales que pasa si revisamos la ley general del sistema de medios de indignación en las causales de nulidad no existe esa de violencia política en razón de género después como lo vamos a lo van a ver después en la siguiente sesión si revisan las causales de nulidad que están en la constitución que aplican para todas las elecciones tampoco hay una causal que hable de violencia política en razón de género entonces aquí ya hay propuestas inclusive yo escribí un artículo donde mi propuesta es que se incorpore una causal de nulidad la que dice Jaime por violencia política en razón de género que se incorpore pero ya no en la ley mi propuesta es que se incorpore directamente en la constitución porque si esa causal de nulidad por violencia política en razón de género se plasma en la constitución automáticamente es obligatoria para todas las elecciones porque está en la constitución no en la ley y entonces como sucedió las que ya están en la constitución pues todas las entidades federativas van a tener que reformar sus legislaciones e incorporar esa causal de nulidad porque es una disposición constitucional entonces de plano ya al darnos cuenta que el tribunal electoral anuló una elección por violencia política en razón de género o sea hay que crear esta causal de nulidad específica y plasmarla en la constitución para que posteriormente las 32 entidades federativas la plasmen en su legislación local y también se plasmen en la ley general del sistema de noyes de impugnación en materia electoral y sería una nueva causal de nulidad para que no tenga que hacer diversas interpretaciones la sala superior y los tribunales electorales en las entidades federativas y de cualquier forma declarar la invalidez por violencia política en razón de género es mucho mejor que ya esté plasmado esto en la constitución para que tenga un fundamento directamente constitucional directamente como una causal de nulidad no como una causa de invalidez sino como una causa de nulidad que se plasme directamente en la constitución y entonces que aplique obviamente en todas las elecciones de cualquier forma pues ya sucedió ya se dio en el 2021 sin tener la causal de nulidad ni en la constitución ni en la ley pues ya la sala superior anuló una elección por violencia política en razón de género y así como esa causa hay otras por ejemplo propaganda religiosa ¿cuántos casos hemos visto en las campañas que se utiliza propaganda religiosa? en muchos muchos casos ¿no? y en pocas legislaciones estatales en algunas sí existe la causal de nulidad por utilizar violencia utilizar propaganda religiosa es decir es un principio constitucional separación iglesia estado entonces al ser un principio constitucional en las elecciones las candidatas y los candidatos no pueden hacer propaganda religiosa en atención a ese principio constitucional pero en muchos casos hay elecciones donde las precampañas o en las campañas tenemos ahí propaganda religiosa que no se debe de hacer pero luego los partidos se defienden los que ganan la elección y dicen no pues sabes que gané la elección y no hay una causal de nulidad que se refiera a la separación iglesia-estado a que no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas entonces sabes que tribunal no puedes no puedes anular la elección porque no hay una causal de nulidad que hable de propaganda religiosa sin embargo pues ya en muchos casos el tribunal ya desde hace muchos años ha declarado la invalidez de una elección por utilizar símbolos religiosos durante una campaña de forma grave y determinante y ya sabemos que no está la causal de nulidad quizá en la ley pero lo que hace el tribunal es declarar la invalidez de la elección por violación a este principio constitucional separación iglesia-estado y por utilizar propaganda religiosa claro aquí lo mejor también sería en este supuesto pues que existan en las legislaciones locales y también en la legislación general pues una causal de nulidad que se refiera específicamente a la propaganda religiosa al principio de separación iglesia-estado para no tener que hacer otras interpretaciones y declarar la invalidez si ya tenemos la causal de nulidad que también podría ser directamente desde la constitución pues no hay que hacer otro tipo de interpretaciones es mucho más sencillo que un tribunal electoral ya sea local o el federal anule una elección con base en una causal de nulidad ya que esté ahí específicamente y claramente en la ley entonces pues también podría ser otra propuesta crear una causal de nulidad insisto también constitucional para que apliquen todas las elecciones que cuando se utilice propaganda religiosa pues se pueda anular una elección aunque ojo esta es una restricción constitucional ¿a qué me refiero con una restricción constitucional la de separación iglesia-estado? al decirle restricción constitucional quiero decirles que es una restricción que solamente está en México no en otros países y el tema está a discusión porque por ejemplo hay tratados internacionales que dicen que se vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información si no se deja que en un proceso electoral se utilice propaganda religiosa inclusive hay muchos países en el mundo donde hay propaganda religiosa en las campañas y no pasa nada que cada quien diga lo que quiera que cada quien se manifieste a favor o en contra de una religión en atención a la libertad de expresión y al derecho a la información eso para algunos de nosotros nos puede sonar normal ¿no? pues oye que cada quien se exprese que el que sea católico lo diga que sea cristiano lo diga que sea judío lo diga en una elección y no debe de pasar nada en ejercicio a la libertad de expresión al derecho a la información y como así lo señalan diversos instrumentos internacionales sin embargo en México no porque la constitución dice que en México eso de la propaganda religiosa sí puede afectar una elección entonces es una restricción constitucional que está ahí directamente en el artículo 130 entra en la constitución y la suprema corte de justicia de la nación ha señalado que cuando hay una restricción constitucional frente a una disposición convencional o sea a una disposición de un tratado internacional a una disposición de un instrumento internacional lo que debe de aplicar es la restricción que señala la constitución entonces mientras no se reforme la constitución y tengamos en el 130 el principio de separación iglesia-estado queda claro que no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas entonces si estamos así y no se va a reformar la constitución en ese sentido lo conveniente sería entonces crear una causal de nulidad a nivel constitucional que señale que cuando se utilice propaganda religiosa en forma grave y determinante esto podría motivar también que se anule una elección entonces como vemos hay supuestos que están en la ley hay supuestos que no están en la ley porque hay supuestos que no están en la ley pues porque el legislador y las legisladoras no pueden prever todo lo que puede suceder en un proceso aleatorio pero bueno estos supuestos que no están en la ley pues si sería importante plasmarlos en la ley inclusive en la constitución para tener un sistema de nulidades más completo más claro y más concreto donde tengamos todas las causales de nulidad ya ahí en la ley en la constitución como son estas de violencia política en razón de género y como puede ser esta de propaganda religiosa durante las campañas son dos causales de nulidad que las manejan algunas entidades federativas pero muy pocas sin embargo no la manejan la mayoría de las entidades federativas y no se maneja a nivel federal por eso insisto sería muy conveniente hacer una revisión de todas estas causales de nulidad y crear estas dos que ya se han presentado ante el tribunal constantemente y que el tribunal ya se ha pronunciado anulando la elección o en su caso declarando la validez de la elección porque no están ahí plasmadas en la ley y que pueden aplicar para todas las elecciones incluyendo para esta que es la elección presidencial porque como ya vimos aquí en esta lámina anterior pues las que están ahorita son realmente muy acotadas ni siquiera tenemos una causal genérica como para senadurías y diputaciones la causal genérica pues habla de cuando se cometa cualquier irregularidad en la elección de forma generalizada se puede anular la elección y como es genérica pues nos dice cualquier irregularidad sin embargo en materia de la elección presidencial no tenemos ni la genérica que dice cuando se cometa cualquier irregularidad durante la preparación de la elección se podría anular esta elección entonces bueno habrá que ver si incorporamos en esta elección presidencial una causal genérica y si incorporamos estas específicas que hablan de símbolos religiosos y esta específica que habla de violencia política en razón de género para no dejarla así como genérica sino como una causal de nulidad específica que está debidamente plasmada ahí en la legislación y que en un momento dado pues puede provocar que se anule una elección presidencial o una elección de una gobernatura o una elección de un ayuntamiento o una elección de diputaciones locales ¿no? Podría encuadrar como les dije ahorita en una causal genérica o en la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales pero lo mejor sería tener de plano una causal específica para que quede muy claro directamente desde la constitución cuáles son los motivos por los cuales en un momento dado se podría anular una elección bueno con esto terminamos el día de hoy con la elección presidencial ya posteriormente van a ver con otro compañero o compañera mía las causales de nulidad que están en la constitución que se crearon en el 2014 que dice cada una cuando se actualiza y posteriormente ya para terminar su diplomado este nulidades van a ver conmigo en las últimas dos sesiones pues lo que es el juicio de inconformidad y vamos a ver algunos temas también relacionados con el recuento de votos y pues cuando aplique el juicio de inconformidad para qué elecciones cómo se debe de impugnar cuáles son los plazos en fin qué pruebas se pueden presentar relacionadas con el juicio de inconformidad para que en las últimas dos sesiones que les voy a platicar después de otras que tengan anteriormente pues terminen y concluyan con su diplomado en nulidades entonces por lo pronto lo dejamos aquí en la elección presidencial para que posteriormente vean las causales de nulidad constitucionales y terminemos el diplomado en dos sesiones con el juicio de inconformidad que es el medio de impugnación que aplica directamente para anular una elección de diputaciones una elección de sanadurías o la elección de la presidencia de la república entonces por mi parte por el día de hoy es todo les agradezco a todas y a todos mucho su atención agradezco mucho a quienes participaron que tengan una excelente semana y ya nos veremos creo que la próxima semana en las últimas sesiones que habla del juicio de inconformidad por lo pronto pues les dejo ahí la presentación quien necesite esta presentación pues miren ya después de esto viene el juicio de inconformidad entonces quienes requieren esta presentación pues yo se las hago llegar una vez que terminemos las sesiones estas del juicio de inconformidad con todo gusto me escriben a mi correo electrónico y yo les hago llegar esta presentación de todos modos cualquier duda que tuvieran sobre el tema de nulidades pues me pueden escribir a mi correo electrónico dario.mor.te.gov.mx ahí estoy a sus órdenes insisto que tengan un muy buen inicio de semana y le agradezco mucho a mi compañero el doctor Luis que estuvo con nosotros aquí dándole seguimiento a esta presentación muchas gracias a todas y todas que tengan una excelente semana y nos vemos en la siguiente ocasión ya con el juicio de inconformidad gracias cuídense mucho hasta luego muchas gracias hasta luego bonita tarde gracias Jaime por tu participación gracias Luis